Vamos de inmediato a darle la bienvenida al expresidente Porfirio Lobo Sosa. Tenemos reacciones luego de este anuncio que ha hecho el Consejo Nacional Anticorrupción que va a demandar a exfuncionarios que han aprobado o han participado en la aprobación de la sede. Y ahí estaba su nombre, expresidente Porfirio Lobo Sosa. Bienvenido. Muchas gracias. Mire, ya que me llama la atención algo. Y bueno, como los del CNA son muy amigos con Juan Orlando Hernández, me llama la atención que el discurso de los funcionarios de Juan Orlando es el mismo que están usando ellos. No, que Pepe Lobo es el que promove. Un momentico. En primer lugar, es una ley de hace nueve años. Una reforma que se hizo hace nueve años, en el 2013. Entonces, traerlo a empezar a gestionar eso ahorita es totalmente imprudente. En primer lugar, había primero que revisar si aún corresponde a esta época o no. Y en segundo lugar, de acuerdo a la reforma constitucional que se hizo, para poder hacer una sede, se necesita primero un plebiscito en el lugar donde se va a hacer, y el sí tiene que ser por dos tercios de la población. Una vez que la población está de acuerdo, expresado en dos tercios, con dos tercios de mayoría, va al Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional, según la reforma constitucional, aprueba la sede. Y esto no es el concepto general, cada una de ellas. Eso es lo que dice la reforma constitucional. De ahí la ley viene, y le trae a usted todos los artículos constitucionales que tienen que ver con la soberanía y todo lo demás, y la defensa del territorio, el 10, el 11, 12, 13, el 15, el 19, con todos estos. Y le señala claramente de que es un procedimiento que debe seguirse y que para reformar la ley se ocupa igualmente dos tercios de los diputados, o sea, mayoría calificada. Hay una reforma, mande. Aquí la pregunta es, usted ratificó la sede, estuvo en su gobierno. ¿Y quién dice que no? Pero fue hace nueve años, Jackie. ¡Ay! Por eso es que lo van a demandar, dicen ahí. Sí, sí, pero un momentico. Si es lo mismo que está haciendo el gobierno, claro, es lógico. ¿Verdad? Yo le digo, estoy en contra de lo que están haciendo, totalmente. ¿Pero por qué la ratificó en su gobierno? Pero no está hablando del 2013. Es decir, que si le ponemos hoy ese proyecto a usted, ¿usted no lo ratifica? ¿Se equivocó en ese momento? Sabía que primero había... Un momentico. Usted no puede traer nueve años al 2021. Son dos momentos diferentes. ¿Qué es lo más prudente? Si trae una ley vieja a usted, que revisa si se puede hacer o no se puede hacer, en primer lugar. Y en segundo lugar, si hay una reforma constitucional, tiene que respetar esa reforma constitucional. Tiene que respetarla. Entonces, si usted me está de acuerdo con lo que está haciendo Juan Orlando, no estoy de acuerdo. Totalmente en desacuerdo. Y el Congreso lo que debe de hacer es anular esta ley, anular la reforma si quiere, para empezar a revisar en el nuevo gobierno qué es lo que se debe de hacer. Que las sedes son malas. No le puedo decir que son malas. ¿Por qué le digo que no son malas? Porque hay sedes en Cuba. Fíjense que los cubanos no defienden su soberanía. Hay sedes en Ecuador. Me va a decir que no defienden su soberanía. Hay en China Popular. Me va a decir que no defienden su soberanía. Ajá. Y si usted tiene, en todos los países, si usted tiene en esos países, de diferentes tendencias, esa sede de Cuba es una belleza. ¿Qué significa? Hay que solo nosotros podemos ver que son malas. No, hombre. Hay que... No es el momento. No es oportuno. Y lo que están haciendo está violentando la reforma constitucional que se hizo y está violentando la ley que se hizo también. Y la reforma que hicieron a la ley también está mal hecha porque no se hizo con mayoría calificada y tras las funciones que no puede tener. para ese famoso comité que llaman de mejores prácticas tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. No es el Ejecutivo el que hace eso. Tiene que ir al Congreso y el Congreso dice sí, no, este sí, este no, mande otro, etcétera, etcétera. Y es todo un procedimiento. Lo que están haciendo es apresurado y es con otros fines. No es con los fines sanos de generar empleo. Mentira. Si los rentes en este momento son vacunas, apoyar a las MIPI para que generen empleo a los productores. Eso es lo importante. ¿Qué va a hacer usted? Presidente, ¿qué va a hacer usted? Porque lo van a demandar ante el Ministerio Público. Ya ha sido clara doña Gabriela Castellanos. Ay, tal vez doña Gabriela quiera habilitar a la PPL para que no sea diputado. Es posible. No, hombre, olvídese, hombre. Además, yo no aprobé. Díjese, si yo pruebo en dos, tres o tres diputados, yo firmo. ¿Qué va a hacer? ¿En qué cambia lo que usted...? ¿Quiere usted que el presidente pueda oponerse a dos, tres o tres diputados? No está ratificado ya, pues. ¿Pero en qué cambia en qué cambia lo que usted ratificó con lo que está pasando ahorita? ¿Cuál es la diferencia en lo que usted ratificó como sede y lo que se está poniendo en práctica en estos momentos? Ya para finalizar, hago esta pregunta. Vamos a ver. ¿Dónde está el plebiscito que se hizo en Ceiba aprobado donde la gente en dos tercios de su mayoría dijo que sí? ¿Dónde está el plebiscito? ¿Existe? No, ¿verdad? ¿Dónde está que el Congreso Nacional por mayoría calificada aprobó la sede? ¿Dónde está? Tampoco, ¿verdad? Primero aprueba el pueblo y el pueblo es el que manda, es un papada. Y después el Congreso. Ajá. ¿Y? ¿Dónde está eso? Y veamos otra cosa. ¿Y quién es ese comité? ¿Dónde está que el Congreso aprobó ese comité? No, ya aquí están pateando lo que se hizo y como le digo, si algo malo se hizo, pues hombre, yo no les digo, yo no, le mentiría si le digo que estoy en contra de que se haga. Estoy en contra, como les digo yo, de las hoxedes. ¿Por qué? Porque no debe ser ningún propósito sano. Estos están pensando meter dinero ahí o irse a meter ellos, pero lo que están haciendo es ilegal. Entonces el que meta dinero ahí ahorita arriesga lo que invierte. Óyame lo que le digo. Bueno, gracias. Muchas gracias al expresidente Porfirio Lobososa por reaccionar. Un placer saludarlo. El placer es nuestro. Por siempre dar la cara, porque eso es lo importante. Él, pues ya el CNE ha sido claro, ha dicho, vamos a demandar a diputados que aprobaron y también al presidente de ese momento que ratificó el presidente Porfirio Lobososa dice, no fue lo que yo aprobé, no fue lo que yo firmé. Él hablaba del plebiscito que se debe de pedirle a la gente que está en estos lugares que firme un lugar en donde cede y este plebiscito no sea presentado, según dice el expresidente Porfirio Lobososa. ¡Gracias!